Compadre Lucho Alonso Y violabas nuestro juramento La tristeza por la que pasaba Lo que hiciste que acabó lo nuestro Hoy te mueres por una esperanza Pero ya no hay caso, ya está muerto Tú decías que yo no tenía nada Y tenía lo que ahora estás perdiendo Tenía oportunidades, yo lo che por nuestro amor Porque te amaba Pasaron cosas que nunca debí dejar pasar Me heriste el alma Y ten en cuenta que yo Soy el amor platónico de otra Ten en cuenta que estoy En mi cuarto de oro y se me nota Lo nuestro se acabó No puedo ni siquiera ser tu amigo Si ni estarás mejor No busques lo que no se te ha perdido Se me cansó la boca de decirte Que la dignidad de un hombre se respeta Ya termine de hablar, ya puedes irte Pues ya no hay marcha atrás, se te cayó la vuelta Ten en cuenta que yo soy el amor platónico de otra Ten en cuenta que estoy en mi cuarto de oro y se me nota Norman Blanco Y su amada Pucho Me saludan a Santi Púa ¡Uh! Como se quieren Cacho Finada Y Jorge Elías Caroca Se acabó lo que me interesaba El amor, el respeto, la lucha Un papel no significa nada Sin amor el contrato cagoca Tú no tienes que entregarme nada Yo lo mío te lo entregué y no importa Dios tendrá que repartir mi carga Porque yo no soy mala persona Te di oportunidades Yo lo che por nuestro amor Porque te amaba Pasaron cosas que nunca debí dejar pasar Me heriste el alma Ten en cuenta que yo soy el amor platónico de otra Ten en cuenta que estoy en mi cuarto de oro y se me nota Lo nuestro se acabó No puedo ni siquiera ser tu amigo Sin estarás mejor No busques lo que no se te ha perdido Ay, 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 ay Nos vemos en la tienda